Se ha producido un pequeño incidente cuando entra la hinchada de Boca Juniors. Han salido los equipos en estos momentos. Ustedes pueden ver varios simpatizantes de Boca subidos a los alambrados prácticamente. Que dan al campo de juego. Mario Marangoni, capitán del equipo, cuando en estos momentos también personalmente les pide a los simpatizantes del club que por favor dejen esta ubicación. Que se alejen del alambrado. Abandone la actitud de permanecer sobre el alambrado porque ha cedido. Se ha...